Bueno, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por, de nuevo, cubrir esta rueda de prensa que hemos convocado de la Alcaldía de Guisipiribarren, que tiene varios objetivos, esta convocatoria. En primer lugar, rechazar la inhabilitación y el no dejar que nuestra candidata, María Corina Machado, el día de ayer, inscribiera su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Eso demuestra lo que siempre he venido manifestando, que los poderes públicos en Venezuela siguen secuestrados, subordinados, y en la práctica el Consejo Nacional Electoral funciona no como un ente autónomo que le corresponde, como lo establece la Constitución, velar por el proceso electoral sea transparente, libre y donde participen todos los venezolanos. El Consejo Nacional Electoral, como todo el mundo lo dice, se ha convertido en la práctica en una oficina del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en el caso de la Contraloría General de la República, este nuevo señor que está ahora como Contralor General de la República, prácticamente se ha convertido en el verdugo de la disidencia política en nuestro país. En juicios prácticamente sumarios, sin derecho a la defensa de ninguno de los candidatos que él inhabilitó, prácticamente vía internet, en la práctica lo que se hizo fue informar al país por esta vía, por la vía de las redes, de la inhabilitación de varios postulados de la Mesa de la Unidad Democrática, entre las cuales, por supuesto, está María Corina Machado, Enzo Escarano, Ceballos y otros que demuestran, pues, que el gobierno lo que le teme es a la barrida y a la derrota que van a sufrir el próximo 6 de diciembre. Nosotros insistimos que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Aquí se violentan los derechos humanos y los derechos políticos de los venezolanos que de una u otra manera disentimos del gobierno nacional. Sin embargo, queremos manifestar que a pesar de todas estas maniobras arteras en contra de la participación de dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, nosotros vamos a continuar trabajando para lograr esa victoria que está a la vuelta de la esquina el próximo 6 de diciembre. Pueden utilizar los poderes públicos genuflexos que están alrededor del Ejecutivo Nacional. Pueden utilizar todo su poder como poderosos que son, pero lo que sí no van a poder detener es la avalancha de votos que se avecina el próximo 6 de diciembre frente al descalabro de este gobierno. Y aquí quiero referirme al tema económico. Lo ocurrido en San Félix, en Guayana, en el Estado de Bolívar, significa que en nuestro país se está pasando hambre y necesidades. En varias oportunidades, en ruedas de prensa y en diferentes escenarios, he manifestado que lo que uno constata en los recorridos que se realizan en caceríos, en campos, en sectores populares, lo que hemos visto es la cruda realidad de una farsa que se ha montado en Venezuela de que aquí supuestamente existe una revolución o un socialismo. Lo que hemos visto es gente pasando necesidades. Ni siquiera el plato popular, carahota con pasta, tiene posibilidades de que coma la gente, porque la carahota ya está cercana a los mil bolívares. Igualmente la pasta, si acaso se consigue, también está a precios inaccesibles. Solamente con los precios que hay actualmente de esos productos básicos de la dieta alimentaria, con el sueldo mínimo que gana un trabajador, si acaso podrá comprar entre 8 o máximo 10 productos para un mes. Eso quiere decir que la gente no solamente está pasando hambre, muchos venezolanos, sino que algunos están comiendo mal o si acaso una sola comida diaria. Por eso la pobreza en Venezuela se ha incrementado en estos últimos años y la reacción de este pueblo, tal cual como ocurrió en el estado de Bolívar en San Feli, es producto del fracaso del modelo económico, político y social impuesto por estos señores que gobierna. Es la indignación de un pueblo ante la humillación a que ha sido sometido durante estos años, porque eso es una humillación, que a nuestro pueblo se le someta a largas colas, perdiendo un tiempo importante de su vida para buscar algún producto de la dieta alimentaria, mientras en este país se despilfarra miles y miles de millones de dólares que ingresaron por concepto de la bonanza petrolera. Estos señores no aprovecharon la época de las vacas gordas, que no es más que la bonanza que tuvo este país con los altísimos precios del barril de petróleo, mientras se despilfarró y por supuesto también por los caminos de la corrupción se perdió un momento histórico para todos los venezolanos, que era construir un gran país donde la producción, la soberanía alimentaria, que tanto cacarean estos señores, tuviese garantizada para que no ocurriese lo que está ocurriendo actualmente, que en Venezuela se han generado diferentes tipos de incidentes, protestas, algunas de las cuales ni siquiera son reseñadas, producto también del cerco que hay hacia los medios de comunicación, pero que ocurren diariamente en nuestro país, que tal vez no están contabilizadas, que son manifestaciones de protesta en esas colas que se producen, no solamente en las ciudades principales de Venezuela, sino en pueblos que uno ha visto haciendo cola para poder adquirir algún alimento. Por eso el llamado que nosotros le estamos haciendo a nuestro pueblo es que ya estamos cercanos al proceso electoral, el 6 de diciembre. A que nadie se desespere, a que no caigamos en situaciones que al final de cuentas los grandes perjudicados es el pueblo, sino que esperemos para que se produzcan estos cambios el próximo 6 de diciembre. Por eso el día jueves a las 3 de la tarde vamos a acompañar a nuestros candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática aquí en el Estado Lara, que se van a inscribir ante la Junta Electoral Regional, los candidatos ya decididos por la Mesa de la Unidad Democrática, y también acompañar e invitar a nuestro pueblo el próximo sábado a una manifestación pacífica que se van a producir en todo el país en contra de las políticas económicas de este gobierno, contra el hambre que está pasando en nuestro pueblo, manifestaciones que tienen que ser de esa manera, pacíficas en la calle, para reclamar definitivamente que en Venezuela regresemos o retomemos el rumbo de crecimiento económico y no de atraso y regresión que hemos tenido durante estos últimos tiempos con el gobierno de la cúpula, del cogollo, de los enchufados del Partido Socialista Unido de Venezuela.